Presidente, a tres años de su triunfo electoral, ¿qué nuevos retos han surgido en el camino? ¿Cómo piensa enfrentarlos? Y si se han cumplido las expectativas desde que usted inició su administración, ¿y qué es lo que le faltaría, por ejemplo, consolidar en temas como salud, seguridad y economía? Yo creo que vamos bien. Bueno, a pesar de la pandemia, pues imagínense, de dos años y medio de gobierno, poco más, como año y medio con pandemia. Y aún así, vamos avanzando. Lo más importante, la gente no ha perdido la fe, nos sigue dando su confianza. Y pienso que ya pasó lo peor y que se ha avanzado. Ya se sentaron las bases para la transformación, ya quedó muy claro que no se permite la corrupción, que no se permite la impunidad y que lo que tenemos que hacer es concluir las obras que ya iniciamos que no se deje de atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy muy contento, la verdad, porque en la pasada elección nuestros adversarios, los conservadores corruptos del antiguo régimen, querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Es donde se aprueba el presupuesto. Nos querían dejar sin presupuesto para la atención a la gente más pobre. No estoy inventando nada. Cuando presentamos en la Cámara la reforma al artículo cuarto para que la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos, la atención médica y los medicamentos gratuitos, el bloque conservador en la Cámara de Diputados votó en contra. Entonces, ya daban por hecho de que no íbamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, estoy muy contento porque ya está garantizado el presupuesto para los programas de bienestar y para continuar con obras como el Tren Maya, el Aeropuerto, Felipe Ángeles, el Proyecto del Istmo. Ya logramos eso. Y se unieron todos. Líderes políticos de partidos que habían engañado durante años décadas de que eran distintos. Y se quitaron la máscara y se sumaron intelectuales orgánicos que también estaban al servicio del régimen y medios de información al servicio del régimen corrupto. Todos. Una gran alianza opositora, conservadora, reaccionaria, corrupta, clasista, racista. Y no pudieron. Porque el pueblo de México es muy, muy inteligente. es un pueblo sabio y sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. a pesar de la manipulación de la guerra sucia del bombardeo en contra de nosotros. No pudieron. Pero estoy contento. Porque imagínense si nos hubiesen derrotado si en vez de 186 distritos ganados de los 300 hubiésemos obtenido 100 y este grupo reaccionario 200 ¿qué hubiese pasado con el presupuesto para el año próximo? Nos hubiesen dejado sin nada para los pobres y si hubiese regresado a lo de antes. ¿Qué era lo de antes? De hace poco, eran las partidas de moches que entregaban para cooptar para comprar ¿qué era lo de antes? Los sobornos a legisladores para que aprobaran las llamadas reformas estructurales lo que está no eran en la fiscalía ni el juicio del ex director de Pemex que entregó dinero a legisladores para que votaran por la llamada reforma energética por la privatización del sector energético entonces no pudieron este y yo agradezco y yo agradezco mucho a la gente que no se dejó manipular antes los medios en México eran el cuarto poder yo creo que no eran el cuarto porque eran como el segundo poder porque tenían más poder que el judicial y que el legislativo era el presidente y los medios la información así estaba entonces ahora se unen todos y no pudieron gracias a que hay mucha conciencia ciudadana política en el país el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo y por eso avanzamos ahora sí Jorge algún nuevo perdón algún nuevo reto mande un nuevo reto se le presentó durante estos tres años que usted no tenía contemplado no lo que este sucede es de que como es tanto el atraso porque se esmeraron en destruir al país nada más no olvidemos que saquearon a México en los últimos 36 años del periodo neoliberal como nunca había sucedido en la historia de México entonces hay muchísimas necesidades si hablamos de salud dejaron el sistema de salud pública en el suelo en ruinas si hablamos de la educación lo mismo si hablamos de la economía igual entonces hacen falta muchas cosas nada más imagínense el absurdo de que siendo un país petrolero somos el país que más importa combustibles del extranjero tenemos petróleo pero compramos las gasolinas porque no se hicieron las refinerías entonces pues hay que hacer las refinerías pero así como eso muchas cosas que hacen falta también no puedo comenzar obras nuevas que no vaya a terminar esos son los nuevos retos voy a Sonora y se plantea que necesitamos crear pues un parque de generación de energía eléctrica solar solar es una iniciativa del nuevo gobernador de Sonora el Fonso Durazo y vamos a echar a andar ese parque de generación de energía solar pero lo tenemos que terminar en el 2023 a finales 2024 y implica no sólo poner el parque en dos mil hectáreas de terrenos que ya tenemos en Puerto Peñasco dos mil hectáreas no sólo eso sino las líneas de transmisión porque no hay líneas de transmisión para lo que es el norte Sonora y queremos también llevar energía a Baja California pero eso implica trabajo meterse son cosas nuevas teníamos nada más el compromiso de cambiar turbinas en hidroeléctricas que son turbinas muy viejas y ahora además de eso este otro proyecto y así fuimos a Cananea imagínense lo que significa Cananea para México es nuestra historia ahí comenzó el movimiento revolucionario con la huelga histórica de 1906 y es un pueblo minero abandonado con mucha confrontación de organizaciones laborales que tenemos que conciliar con problemas de contaminación de la minera que también tenemos que buscar acuerdos convenciendo persuadiendo de que todos tenemos que ayudar pero también no tienen un buen sistema de salud no tienen agua estamos hablando de Cananea entonces ayer decidimos iniciar un plan de justicia para Cananea y esto pues más trabajo entonces ahora es esa la principal presión el que este se concluya lo que ya iniciamos que no dejemos obras sin terminar como recibimos nosotros muchísimas obras inconclusas y que no iniciemos cosas que no se vayan a concluir porque eso sería terrible entonces pero vamos muy bien vamos a terminar el Tren Maya que es la hora más grande porque son mil quinientos kilómetros de vías férreas se dice sencillo pero es como ir de aquí pues a Mérida o a Campeche este entonces nada más imagínense un terraplén de 20 metros y poner durmientes y llevar piedra especial que no hay allá balastro que se tiene que llevar de la zona de los Tuxtla y poner los rieles y hacer las estaciones y comprar los trenes etcétera 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 entonces estamos sobre eso básicamente mette